Música Digamos, digamos al último día del mes y ya hemos estado viendo que nos corresponde ahora, o sea, es doble el examen de conciencia del día, de la semana, del mes y del medio año Ay, cómo nos ayuda, cómo nos fortalece este examen de conciencia que vamos haciendo cada, cada día Sí, vale la pena Si se te olvida un día, el otro Pero si te acostumbras todos los días antes de cerrar tus ojitos para dormir Antes de acurrucaí tu señor, mira, veamos qué día Gracias por todo esto que hice, mira, no fuimos, bueno Y a veces le voy a echar hasta la culpada, mira lo que pasó, no me ayudaste Veamos, en nosotros, no en el otro, lo que pasa Y hoy día, 31 Vos que implora piedad Hijos míos, a cada instante de día y de noche Mientras sobre la tierra se cometen los más atroces delitos que clamarían justicia de parte de Dios La sangre de Jesús se levanta como voz que implirá pegar No asista nunca impasible a la propagación del mal Sino que levanta fervientes oraciones de reparación Por la preciosa sangre de Jesús, Padre, perdona los pecados de los hombres y convierte en los pecadores Renueva a menudo tu deseo de participar en todas las misas que se celebran sobre la tierra El ofrecimiento que la hace es grato y produce sus efectos incluso si el instrumento a veces es indigno Pero cuántos más frutos de santidad para sí y para los demás cuando es santo Reza con los sacerdotes para que sean numerosos y santos A fin de que por su intermedio la sangre de Jesús purifique la tierra Reza por los sacerdotes Para que sean santos, hermanos queridos, santos Para que por su intermedio la sangre de Jesús purifique la tierra Y no sea al contrario como muchas veces pasa, hermanos queridos Mira aquí lo dice la mamita también El ofrecimiento que Jesús hace es grato y produce sus efectos incluso aunque el instrumento sea indigno Muchas veces sabemos que ese sacerdote no va por buen camino, está metido en cosas Pero una vez que está diciendo la eucaristía nos da, es Cristo mismo Y la eucaristía produce sus frutos Pero dice, pero si Él está en santidad Es mucho más los frutos que produce para esa persona y para los demás Así que hagamos lo que la mamita Virgen nos pide hoy día Reza con los sacerdotes Para que sean numerosos y santos Necesitamos muchos sacerdotes Pero que sean santos, hermanos queridos Que sean capaces de sacrificarse por el otro De ser testigos del amor del Señor Y dice, a fin de que por su intermedio La sangre de Jesús purifique toda la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!